Bien, siguen, a ver, cántale. Adiós, a ver, uno, dos. Era tan bella, era tan bella, que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puede evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender. Y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. No, y yo no sé cómo vivir, si ya no puedo sacarla de aquí. Que no daría por besarla, por abrazarla una vez más. Y ya no quiero dejarme escapar, si es que la puedo volver a encontrar. No quiero perderla, porque solo sé ya. Inolvidable para mi corazón, inolvidable. Bravo. Qué lindo. Es lo mejor que a mí. No, no, imposible. Es bravo. Vale, vale, vale. De lo diez. Muy bien, felicidades. Qué chingón, mucha suerte. Gracias. Qué padre. Muchas felicidades. Qué buena onda que viniste a cantarnos un pedacito. Ojalá lo pueda ver luego, porque como se dan los cinco ganadores, todavía estamos aquí. Ahorita lo vamos a ver. Pero una foto me guste. Ahora nos vemos. Sí, entonces, seguro que ahora nos vemos. Gracias. Ush. ¿Pero él estuvo en el programa de imitadores o nomás esa parte? No, 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 esa parte. Es un pedazo. Canta muy bien, sí, cómo no. Muy bonito, ¿no? Muy lindo.